Donas y caballeros, las feministas tarotistas, de esas que se auto perciben brujas, que leen los horóscopos, que lanzan las cartas astrales y un sinfín de locuras, predijeron que en el mes de abril sería el colapso y la caída del gobierno de Javier Milley. El problema, que ya estamos a mayo, ya pasó abril y bueno, Javier Milley está reuniéndose en ese instante con Elon Musk. Pero no, no es ninguna maldita broma, atentos con esta locura. Aquí nos dice, progresismo fuera de contexto, tarotistas predijeron la caída de Milley en el mes de abril. Atentos, aquí vemos que dicen, voy a tirar las cartas para ver cuánto le queda a la presidencia de Milley, porque no aguanto más, soy solo una tarotista. Estábamos hablando de que esto era el 19 de febrero, ¿vale? del 2024. Atentos con lo que decía esta mujer. A mí las runas me dijeron en abril, y es porque hay una falta de equilibrio terrible en sus políticas y en su propio gabinete. Las cartas me dicen algo similar y puede tener algún colapso. Cuando estaba por asumir lo vi más estable que ahora. Imagínense lo que les estoy diciendo, es decir, esas mujeres lanzaron las cartas astrales pensando que el gobierno de Javier Milley caería en el mes de abril y ya estamos a mayo. Esto de las cartas astrales es una estupidez, ¿vale? Y lo digo así, es que, a ver, es que, creo que ni siquiera tengo que explicarlo. Muchas de estas feministas son las mismas personas que constantemente se burlan de la religión y dicen, ¡Oh, Dios mío! ¡La religión! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobres incautos los que van a la iglesia! ¡Que Dios no existe! ¡Bla, bla, 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 bla! Pero, simultáneamente, hablan de los horóscopos, hablan de las cartas astrales, dicen que manifiesta, no sé qué, hablan del poder de la manifestación y que las conexiones y que la energía y ponen sus velitas y no sé cuánta locura. O sea, un sinfín de ridiculeces. Son las mismas personas. Y tenemos video. ¡Ojo! ¿Por qué tenemos video? De hecho, tengo el video de una mujer feminista, obviamente. Obvio, obvio que feminista, que se pone a hablar al respecto. Y lo vamos a reaccionar punto por punto porque tiene música de fondo, lo van a ver, y no podemos reaccionar de forma entera ya que si no nos va a saltar el copyright. Pero, vamos a ver qué es lo que dice esta señora que pronosticaba la caída de Javier Milley en el mes de abril. Atentos con esta locura. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace decir que se va Milley en marzo? Lo más probable es que sea en abril. Miren, increíble. No solo no vuelven más, sino que en marzo se van, decía una persona. Y esta mujer ya está diciendo, se va en abril. En abril se va Milley. Ya es mayo, insisto. Ya es mayo. Milley está con Elon Musk. Argentina está mejorando poco a poco. Argentina está creciendo. Son tan ridículos. Seguimos. Y no, nadie le va a hacer un golpe de Estado. La gente va a salir a pegarle a nadie. Lo que va a pasar probablemente es que opción 1... A ver, ¿cuáles son las opciones? Insisto, estoy poniendo pausa porque hay música y nos puede saltar el copyright. Disculpen las molestias, ¿vale? No, juicio político. Echa a un renuncia antes de perderlo. ¿Juicio político a Milley? O sea, están diciendo que iban a hacerle juicio político a Milley. Pues ya pasó abril, insisto. Opción 2, directamente renuncie. Que Javier Milley renuncie. ¿Ustedes creen? Conociendo a Javier Milley y lo mucho que luchó, lo mucho que peleó para llegar hasta allí. ¿Ustedes piensan que Javier Milley va a renunciar? Seamos honestos, seamos claros, seamos sensatos. ¿Ustedes creen que Javier Milley va a renunciar? Por el amor de Dios. Obviamente no. Ah, que tenga que irse por su cabeza. O sea, porque está loco. Chicos, el kirchnerismo saqueó a Argentina. El kirchnerismo robó en Argentina. Los partidos políticos que estas mismas feministas tarotistas apoyaron durante años, saquearon al pueblo argentino a más no poder. Fue un robo a mano armada. Y estas mujeres están felices de la vida, ¿eh? Seguimos. Hay problemas psiquiátricos. Eso ya parece que es obvio. Que Javier Milley tiene problemas psiquiátricos. Quizazo que se van a comer todos los que vienen diciendo... Ojo, una mujer tarotista, feminista, que dice que lanzó las cartas astrales y que el gobierno de Javier Milley caía en abril. Esta misma mujer diciendo que Javier Milley tiene problemas psiquiátricos. Por el amor de Dios, tú deberías estar en el manicomio. Es que es una absoluta locura. Es que es el mundo al revés. O sea, la gente que tiene problemas mentales diciéndole a los demás que tienen problemas mentales. Impresionante. Seguimos. En ocho años de gobierno de los interactores de Milley va a ser épico. Uy, uy, uy. Vale. Ocho años de gobierno de Milley va a ser épico, ¿ok? Estos libertarios están viendo que sé que sí, porque no se alquean. O sea, que los libertarios estalquean a esta mujer. O sea, se cree muy importante, se cree muy relevante y nadie la conoce. Sí, yo estoy hablando aquí de ella, pero no sé ni quién es, honestamente. Estuvieron todo este tiempo amenazándome de muerte. Terrible, si es verdad, ¿eh? Eso sí es algo lamentable. No, no hagan eso a pesar de que piense de forma distinta. Me amenazándome de viola. También terrible, ¿vale? Pero ojo, las feministas constantemente hacen ese tipo de cosas con los demás. Los progres también me amenazan de muerte todos los días. Solamente por decir una opinión que no les gusta o con la cual no están de acuerdo. Increíble. Pero bueno, continuamos. Y un montón de cosas. Pero créanme que de la mayoría de ustedes... Que de la mayoría de ustedes es sus nombres, sus apellidos, sus caras. Uy, ¿quién es el FBI? Los que son ramos totales los voy a denunciar a la justicia. Que nos va a denunciar a la justicia. También debilitados. Que estén sufriendo porque se les va el presidente. O sea, va a esperar a que Javier Milei... O iba a esperar a que Javier Milei se fuera en abril. Ya pasó abril, no se fue. Reverenda tarada. Pero bueno, iba a esperar a que Javier Milei se fuera en el mes de abril. Para denunciar a todo aquel que la haya acosado. Increíble. Supuestamente, ¿no? Según ella. Obvio, según ella. Entonces, es una ridícula. La gran mayoría de estos progres, la inmensa mayoría de estas feministas, así son. Así se comportan. Ya lo sabemos, ya los conocemos. Pero bueno, seguimos. Y a los que son trolls, padres y operadores del gobierno, tenemos sus nombres, sus caras. ¿Esperen qué? ¿Qué carajo es esto? Se está tornando bastante turbio. Nadie nos va a dar trompadas, queridos trozos, ¿no? Tenemos, o sea, ella misma dice, tenemos sus nombres, sus caras. O sea, Dios mío. Esto es muy grave. Está diciendo, tenemos sus nombres, sus caras. A ver, recordemos que el gobierno de Argentina, no el de Milei, sino el otro, el kirchnerismo, Los progres, las feministas, tenían listas negras. Listas negras donde incluso salía el propio Dross, por ejemplo. En esas listas negras se incluían a personas altamente influenciadoras, o sea, influencers, por así decirlo, Que estaban ocasionando un movimiento político e ideológico en contra del kirchnerismo en Argentina. Personas a las que ellos consideraban enemigos políticos. Sí, hay una lista negra creada por los progres de Argentina. Y esta mujer aquí está diciendo, tenemos sus nombres, sus fotos, sus rostros, todo. Qué grave, esto es una amenaza. Pero no van a volver a conseguir laburo en el privado nunca más en su vida, chicos. Que no van a conseguir trabajo nunca más en su vida. Primero, a ver, en el privado. El privado es un trabajo privado, ¿no? En la Argentina me imagino que significa lo mismo. Un empleo privado, o sí, laburo privado es básicamente un trabajo en una empresa formal. Una empresa bien, una empresa en condiciones, no una empresa gubernamental, no una empresa estatal. No, 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 de esas porquerías. Una empresa bien, como por ejemplo, Walmart, McDonald's, es por decir un ejemplo, Apple, Microsoft, ese tipo de empresas. Eso es el privado en Argentina también, ¿no? ¿Por qué o quién carajo crees que eres tú para decidir a quién deben o a quién no deben contratar las empresas privadas? ¿Por qué las empresas privadas contratarían a una feminista tarotista y no a un hombre preparado? A un ingeniero, a un licenciado, a una persona con muchísima experiencia, a alguien muy experimentado. ¿Por qué las empresas preferirían contratar a una tarotista que a alguien altamente cualificado? Esa es una pregunta que yo me hago y creo que es una pregunta que absolutamente todos deberíamos de hacernos. Van a tener que ver si pegan algún otro currito, porque laburo en esto no van a tener nunca más. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y les cuento que mucha gente sabe a quién va a votar en la próxima vez que se eleccione. ¿A quién va a votar? A ver, según ella, las siguientes elecciones deberían ser ahorita en mayo, ¿no? Porque Javier Milei va a renunciar. Bueno, según iba a renunciar en abril, pero bueno, a ver qué nos dice. No, al que le parezca más afín a su biología. Son al que prometa venganza contra todos ustedes. Pero si Argentina va mejorando, si Javier Milei tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población, tal y como ocurrió con Bukele. Bukele, en este momento, en este instante, tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Y si se sigue el proyecto de Javier Milei en Argentina, tal y como se llevó el proyecto de Nayib Bukele en El Salvador, podríamos estar ante algo parecido a lo que hizo Lee Kuan Yew con una pobre, corrupta isla de pescadores. Entonces, sí, Lee Kuan Yew, un nombre que seguramente no te suena ahorita, pero calma, convirtió a una pequeña, empobrecida y corrupta isla de pescadores en una maldita potencia mundial. ¡En Singapur! Eso lo hizo un hombre llamado Lee Kuan Yew, haciendo las mismas políticas de Nayib Bukele y Javier Milei. Entonces, yo me quedo pensando, yo me pregunto lo siguiente. Si Argentina mejora, ¿tú crees que la gente normal, la gente de pie de calle, no las feministas, no los progres que están totalmente deligantes, no? La gente normal, de pie de calle, la gente trabajadora, ¿tú crees que va a querer perseguir a Javier Milei? O por el contrario, lo van a convertir en el nuevo padre de la patria, casi casi, porque así es Lee Kuan Yew en Singapur. En Singapur, Lee Kuan Yew es casi el padre de la patria, el visionario, el hombre que siempre supo, el genio detrás de la grandeza de Singapur. Ese es Lee Kuan Yew. Eso seguramente será Bukele. Y si Javier Milei sigue el mismo camino, ojalá y así sea, podría ser más de lo mismo. El genio detrás de la grandeza de Argentina, ojalá y eso ocurra. Incluso, sería lo positivo hasta para esta misma feminista, porque cuando un país mejora, la calidad de vida mejora para todos, incluyendo los progresos a las feministas. Pero bueno. Los libertarios que quisieron matar de hambre a los chicos de los comedores. A los jubilados, va a decir. Que están haciendo mierda el país. O sea, te estás hablando de ti misma. Las feministas que robaron y saquearon con un ministerio que no servía para absolutamente nada durante años. Las feministas que prácticamente tenían todo este ministerio, estos chiringuitos montados en Argentina, que no servían para un carajo y que le costaban muchísimo dinero a los propios argentinos. Que tenían la moneda tan jodida, que tuvieron que inventarse un valor falso del dólar. Esos son los que realmente arruinaron a Argentina. Y bueno, esta mujer creía que Javier Milley iba a caer en el mes de abril. Estaba completamente equivocada. Ya estamos a mayo. Javier Milley está reuniéndose con Elon Musk. Mírenlo muy bien. Esta foto es de 6 de mayo. 6 de mayo, subida por Elon Musk. Miren nada más. Aquí mismo lo dice. Gran encuentro con el presidente Javier Milley. Increíble, damas y caballeros. Entonces, esta es la realidad. Javier Milley no ha caído y seguirá ganando. Seguirá victorioso. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.